¿Es imperdonable creer que el hombre solo tiene seis mil años en la tierra? Según lo afirma Elena de Juay, que la Biblia no tiene errores. Hablar y difundir ideas en contra de la ciencia, negar la evolución. Ya el Parlamento Europeo afirmó que es un peligro enseñar la creación. Que Cristo entró al lugar santísimo en 1843 o 1844 según Elena de Juay. Que los negros son hijos descendientes de animales y seres humanos. Que la masturbación da cáncer, que la masturbación da ceguera. Que el que come carne se enferma diez veces más que el que no la come. Eso es una aberración. Que probablemente el que come carne no entra al reino de los cielos. Que la carne da tumores y cáncer. El tumor es una evolución del cáncer y solo el cáncer del colon está asociado a la carne. Todos los demás no. Que solo hay una iglesia verdadera. Esto es sectarismo enfermizo. Que el que no devuelve el de diezmo es ladrón. Esto crea grande problema en quien lo cree. Que en el planeta Júpiter hay seres humanos. Que la iglesia que guarda el sábado solo es la verdadera. Que solo la educación de mi iglesia es la correcta. Que todas las demás universidades, sus métodos de educación son incorrectos. Que la iglesia católica es la gran ramera mencionada en el apocalipsis. En España la iglesia adventista le solicitó a las iglesias evangélicas que la incluyeran en el esceno de la confederación de iglesias. Eso sí, para cubrirse. Ya que había sido llevada a varias veces a los tribunales por graves problemas psicológicos causados a los adeptos. Después de mucha insistencia la aceptaron con una condición. Ni voz, ni voto. Y sin derecho a elegirse a ningún cargo. Qué calamidad ahora junto a los hijos de la ramera. Porque eso es lo que ellos decían. Pero ¿cómo es posible que la hayan aceptado? La iglesia adventista como seta destructiva nacida en el seno de los Estados Unidos apoyó a los aliados para pelear contra Hitler. Llevando armas, incluyendo el sábado. Y los adventistas alemanes fueron a la guerra a pelear contra los aliados. Así dicen el voto tomado por la conferencia alemana. ¡Qué horror! Los adventistas alemanes peleando con los adventistas norteamericanos. Cuando los norteamericanos adventistas regresaron, fueron honrados por el gobierno. Por su gran hazaña en la guerra. Eso sí, algunos en silla de rueda, sin pierna, sin brazos y sin oreja. Y los adventistas que creyeron que Hitler sería el salvador del mundo. En Rusia, los adventistas rusos le llamaron a Stalin el gobierno rosa. ¡Oh! El gobierno rosa y con tantos crímenes. En todo regimiento dictatorial, la iglesia adventista ha estado con el poder. En el póker de espanto en Latinoamérica, el profesor Juan Bosch afirma que Pérez Jiménez, Somoza, Batista y Trujillo fueron dictadores imperdonables. En la iglesia adventista del séptimo día, se han servido con la cuchara grande. Con generalísimo Rafael León y da Trujillo, siempre fueron de la mano. Por lo menos debieron ser indiferentes. Prueba de lo antedicho, es el edificio en la Máximo Gómez, esquina Juan Sánchez Ramírez, de la capital en República Dominicana. Del doctor Joaquín Balaguer, el segundo Trujillo, la iglesia de Valverde. Y de Jacobo Magluta, ex presidente provisional de la República Dominicana, la oficialización de su universidad, que no es más que un centro de donde se propagan quienes serán los desquiciados mentales del futuro. Centro de hostigamiento psicológico, centro de despersonalización, destruyen los lazos afectivos, destruyen la economía familiar cobrando y enseñando o solicitando a los nuevos adeptos un 10% en efectivo para entregar a la obra. Un día de reposo, 14%, la séptima parte sumando lo daría un 24%, más un medio diezmo adicional y otros días de reuniones. Piden más y más, lo aislan de los medios de comunicación, mientras se burlan de la ciencia y siembran a los estudiantes ese veneno. No le enseñan a los niños a pensar, castran la razón y cultivan la ignorancia. El único tetivo de la obra adventista es el dinero con engaños, mentiras, sofisticado método de persuasión coercitiva, es decir, en contra de la voluntad del adepto. Su imperio comercial se engrandece cada día más.